comenzamos el último bloque de mundo ecuestre vamos a ver lo que fue la categoría 140 con estos jinetes y amazonas realmente de primer nivel aquí en el cci de asunción vemos algunos de los recorridos y por supuesto compartimos juntos la palabra de los protagonistas en el cci de asunción y 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 estamos trabajando incansablemente somos la solución logística para tu e-commerce en Uruguay estamos con la premiación entonces CCI 1.15 y y y y acá está la ganadora que ya habló también en el mundo ecuestre de ganadora este es el podio 1.40 entonces y 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 de esta manera amigos llegamos al final de un programa más un programa diferente como mundo ecuestre los tiene acostumbrados y 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